al parecer daniel paez se encuentra envenenado pero tranquilos porque este solamente es el nombre de su nuevo tema musical bueno te cuento es una canción que la escribimos obviamente pensando en lo que iba a ser mi nuevo álbum mi nueva propuesta para este 2020 y me imagino que te ha pasado claro que sí bueno de hecho escribí la canción justamente por eso porque yo creo que nos ha pasado a todos el tener esa incertidumbre de saber si sí o si no siendo envenenado el tema que pertenecerá al nuevo álbum que ya viene trabajando daniel desde noviembre del 2019 estuvimos en méxico componiendo estuvimos produciendo entre texas en un estudio que se llama sonic ranch así que apenas termine la cuarentena daniel paez promete presentar este nuevo disco titi aguilar en corto